Bueno, para lo que se van sumando al vivo de Instagram, le vamos a ir contando que Mónica es la autora de este libro que es Desafía de la Reactividad 1, 2 y 3, que en realidad... Claro, el tema de la reactividad es un problema que es el problema número uno, o sea, todos los que nos dedicamos a este tema, cada vez más, y de manera continua y de manera cada vez más frecuente, trabajamos el tema de la reactividad porque cada vez hay más. Y es algo que te va viniendo solo, entonces, sin querer, porque yo no quise especializarme entre comillas en esto, en la reactividad en sí misma, porque tocaba todos los temas que tocamos los educadores prácticamente, pero claro, al final como se me fue reduciendo toda la reactividad, todos los casos que me llegaban eran de reactividad y yo, contra más me llegaba, más hablaba yo de reactividad y era un círculo vicioso. Y entonces dije, el año pasado hice un... La apertura de la academia la hice con la semana de Desafía de la Reactividad, donde estuve una semana haciendo directos, hablando de la reactividad, de todo lo que plasmo en los tres libros, lo enfoqué, evidentemente de manera resumida, en esos directos, y ahí fue donde me hizo el click la cabeza después, digo, pues ya está.